Buenas noches, ¿Cómo están ustedes? Soy Ruth Cerezo de Neurosintergia, transmitiendo hoy 15 de agosto del 2023 desde la Ciudad de México en un neuroespacio más. ¿Cómo te encuentras esta noche? ¿Cómo te encuentras esta tarde? Esta tarde para charlar, para conversar, pues para ir justamente platicando, platicando todas aquellas cosas pues que están relacionadas a la neurosintergia, están relacionadas al estado de certeza, están relacionadas a la teoría sintérgica y a todo lo que tiene que ver con la conciencia. Este tema que digamos ha sido digamos punto de referencia en estos últimos meses, en estos últimos años y que nos ha permitido justamente pues la parte de la expansión de la conciencia y bueno pues esta noche traemos un tema, el que más, de los que más me gustan, ¿No? Que es el estado de certeza, pues para platicar. Te invito a que hagas todas las preguntas que tú quieras hacer. Acuérdate que no hay pregunta mala, puede haber respuesta mala, pero nunca ninguna pregunta es mala. Todas las preguntas tienen un porqué, todas las preguntas nacen de algo, nacen de una necesidad, cualquiera que es esta necesidad. Algunas veces es de información, otras veces por interactuar, cualquiera que sea la motivación que tú tengas con respecto a hacer preguntas, pues es increíblemente bien recibidas. Saludo a nuestras amigas, a nuestros amigos de Facebook Live y a los que nos van a ver en diferido en YouTube Neurosintergia. Inscríbanse al canal. Me encanta también charlar por ahí con toda la gente que hace preguntas. A veces me tardo, siendo honesta, a veces me tardo, pero digamos que siempre intento contestar. Saludo a mi querida Carmela. ¿Cómo estás, Carmela? Mi querido amigo Martín Hernández. Raúl Gutiérrez ya llegó, ya podemos iniciar. Y a Mariana. ¿Cómo estás, mi querida Mariana? Pues bueno, pues nos vamos juntando una excelente banda, una excelente banda para dialogar, preguntar, hacer, pues cualquier cantidad de cosas en este neuroespacio de esta noche. Digamos que esta noche, pues que vamos a platicar justamente. Ay, ya llegó mi querida Laurita. Hola, Laurita, ¿cómo estás? Esta noche que vamos a estar platicando justamente del estado de certeza. Porque es un tema que me gusta mucho tocar en los neuroespacios. Porque digamos que es un tema que no se puede comprender como digamos a la primera. ¿Por qué no se puede comprender a la primera? Digamos que no tanto porque tengamos una incapacidad de entenderlo, sino porque es un tema básicamente experiencial. Quienes han sentido, quienes han visto, quienes han estado en atención a esta experiencia de estar en estado de certeza. ¿Saben lo difícil que es transmitir? ¿Cómo va? ¿Para qué sirve? Sí, nos queda como mucho más claro. Pero digamos que en otros términos, pues es como un poco más complicado. ¿Cómo surge el tema del estado de certeza? Pues el tema del estado de certeza surge cuando yo era estudiante del doctor Jacobo Grimberg. Hace muchos, muchos años. y digamos que en ese momento yo estaba intentando entender lo que era la teoría sintérgica. O sea, que ahí donde estás tú cuando dices ¿qué? Ahí yo ya estuve en donde yo no podía justamente entender todos y cada uno de los términos de los que hablaba el doctor Jacobo Grimberg cuando hablaba justamente del estado de certeza. Y bueno, pues aprovecho para saludar a mi querida Esther. ¿Cómo estás mi querida Esther Calderón? Saludos, buenas noches. Y mandan saludos a producción porque el equipo son producción y Ruth. Y a Esther Alicia, gracias por esta charla. Gracias a ti Esther también. A Esther Alicia por estar aquí acompañándonos. Entonces te comentaba que gran parte de este trabajo pues se empieza a gestar justamente cuando estoy intentando entender la teoría sintérgica tiene como muchos elementos conceptuales bien interesantes. El primero de ellos que es el que primeramente nos bota todo el sistema es justamente considerar a las personas como parte del sistema físico. O parte de este sistema en donde digamos la cualidad en términos muy muy básicos de este bolígrafo es la misma cualidad de la que estamos digamos en la forma más básica construidos cada una cada uno de nosotros. Entonces estos átomos, estas partículas elementales que construyen este bolígrafo son parte de lo que nos construyen a nosotros. Había una frase que a mí me gustaba mucho, no por lo mágico de esto, sino por esta base digamos tan mecánica y cuántica que podía decirnos que estamos hechos de polvo de estrellas. Sí, estamos hechos de polvo de estrellas, de polvo de Iztapalapa, de parque, del pañón de Colorado. O sea, tenemos digamos, estamos hechos de lo que están hechos todas las cosas. Mi perro, mi gato, mi vecina, o sea, todo. O sea, estamos desde la parte fundamental estamos hechos de todo. Nos gusta más que nada como avatars godines compararnos con las estrellas y con cosas increíblemente mágicas, pues porque eso nos hace sentirnos especiales. Pero para mí, si te soy muy honesta, no hay nada que me haga sentir más emoción que saber que puedo compartir elementos, digamos, desde la base más conceptual, más básica, con estas clases de objetos. O cualquier objeto, con cualquier planta, con cualquier animal, con cualquier planeta, el espacio, el universo, las estrellas, las nubes, la tierra, la basura, todo estamos hechos de la base misma. Partículas elementales que en su descomposición, en su vibración, en su, este proceso de incorporación a todo el sistema, en esta base de coherencia, simetría, sintergia y todos los demás elementos, nos construyen. Y construyen todo lo demás. Y cuando construyen esto y todo lo demás, pues adivina qué. Compartimos las mismas leyes, las mismas leyes básicas. Entonces, cuando se descubre algo en la física, cuando se descubre algo en la química, cuando se descubre algo en la biología, la zootecnia, en todo lo demás, estamos hablando justamente de cosas que nos atañen, cosas que se vinculan a nosotros, cosas que están interactuando con cada uno de nosotros. Digamos que en esta parte, justamente, ¿no? Tenemos este proceso tan hermoso. Esto que te estoy explicando que es muy simple, cuando vienes de toda una herencia, de toda una tradición, en donde somos el centro del universo, ¿no? Este, heliocentristas, ¿no? Somos especiales, somos polvo de estrellas, somos divinos. Entender esta parte, pues, es como rara, ¿no? Por decirlo al menos, rara. Y entonces, en esta parte, lo que a mí me empieza a llamar mucho la atención es que si nosotros estamos construidos de todo esto, nosotros compartimos las mismas reglas físicas. La expansión de la conciencia es solamente estar en atención a esto que somos y llevarlo al máximo, llevarlo a la parte más profunda, más fundamental, más avanzada de todo. Entonces, entender, cuando llegué a entender eso, pues, entonces, empecé un poco a, empecé a comprender un poco más lo que era la parte de la teoría sintérgica. Hace poco vi un video en donde están comparando a una persona con la reencarnación, ¿no? del doctor Jacobo Grimberg. Y lo que yo observé y lo que yo escuché, dije, no, no va por ahí. O sea, la parte del doctor no era tanto mística, ¿no? En esta parte de este misticismo, no. Era en esta parte de esta simpleza que implica el ser, la persona, la humanidad, el avatar godín, biológico, físico. No llegaba a lo social y a lo cultural, porque había ahí muchos bemoles. Pero desde la parte más básica, desde la cualidad del ser, desde la cualidad de la persona, desde la cualidad del ser humano, entrar en este proceso para decir, creo que hay muchas cosas, una gran cantidad de cosas que están ahí para ser, digamos, no descubiertas, porque esas las traemos todo el tiempo, sino para ser señaladas, para poner atención en ellas y saber lo maravillosos que podemos hacer con el simple, con la simpleza biológica que nosotros tenemos. Si tú tienes alguna mascota, si tú tienes algún perrito, algún gatito, algún animalito en casa, te vas a dar cuenta que de repente son increíbles. Y tú dices, es que mi perro, mi gatito, mi loro, mi canario, mi rana, mi tortuga, son especiales, porque hacen una gran cantidad de cosas que yo no puedo creer. Entonces, bueno, ahora imagínate eso volteado hacia uno mismo, y entonces dices, guau, qué maravilla, soy increíblemente maravillosa. Cuando el perro Twinkie, que es el perro de la familia, de repente hace cosas increíbles, ¿no? O sea, te desobedece o se enoja y te hace caras, ¿no? Te hace derriches, ¿no? Tú no lo puedes creer porque, digamos, que entras en esta parte antropomórfica, en donde consideras que es como un niño, ¿no? Y entonces tú te maravillas y dices, es que mi perro es único, porque no hay otro perro que haga unos derriches así, ¿no? Y todos podemos comentar justamente lo mismo, justamente lo mismo, justamente lo mismo. Y dice Karina, Karin Manuel, dice, para ser reconocidos. Esa parte del reconocimiento del saber que existimos tiene una base bien bonita, que es la base que cuando nosotros somos vistos y somos observados por los demás de nuestra especie, es que nosotros tenemos mayores probabilidades de sobrevivir. Hay una, digamos, tendencia automática a que cuando nosotros podemos vincularnos con otra persona, con otras personas, hacemos grupo. Y al hacer grupo, la parte de la protección, la defensa, la solidaridad, la empatía, se vuelve una realidad mucho más tangible. Y eso, en conjunto, nos permite sobrevivir, ¿no? Te pongo el ejemplo bien básico. Imagínate que estás en un grupo, están en peligro. Imagínate que está temblando y necesitas salvar a una persona solamente. Y tienes a alguien con quien cruzaste una mirada, un saludo, y a tres o cuatro personas que jamás en tu vida has visto. ¿A quién tenderías a rescatar? Obviamente con quien cruzaste tres palabras. Se genera un vínculo. Entonces, digamos que en esta parte estamos justamente dentro de este proceso. Y en esta parte, donde nosotros somos parte de toda esta mecánica física, de esta mecánica cuántica, pues nos abraza justamente sus leyes. Entender eso, entonces saltar a entender que las neuronas, cuando trabajan todas juntas y al mismo tiempo, todas trabajan todo el tiempo, todas, en menor o mayor voltaje, pero todo el tiempo ellas están activas, están alertas, entran en este proceso, ¿no? De trabajar juntas y lo que emanan es algo que en teoría sintérgica se denomina campo neuronal, ¿no? Entonces, este, y si nos vamos, digamos, hacia la parte más básica, dices, ok, esas neuronas están formadas por partículas elementales que siguen un proceso de partícula elemental que se conjuntan para generar una célula orgánica, una célula viva, carbono, hidrógeno, nitrógeno, ta, 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 y que estas tienen una cierta mecánica de trabajo que está relacionada con todo el contexto. Esta mecánica de trabajo tiene que estar vinculada a algo más, tiene que estar vinculada justamente a una respuesta exterior, a una respuesta integral. Entonces, ahí aparece justamente el término de campo neuronal y lo que está alrededor de este campo neuronal, está fuera de este campo neuronal, esta parte del espacio, ¿no? Digamos, tiene otra cualidad, tiene otra cualidad de ser, otra cualidad de existir, otra cualidad de integración, y esta otra cualidad de integración, pues tiene otro nivel más especial. En el curso de Estado de Certeza, tuvimos el fin de semana, lo que les decía es que nosotros vemos, vemos, subrayo, vemos, el espacio vacío, básicamente porque no tenemos ningún órgano en el cuerpo, ningún órgano receptor, receptor quiere decir que recibe ningún órgano receptor que pueda decodificar, o sea, abstraer información de ese espacio vacío, y entonces nosotros lo concebimos como un espacio vacío, y en esta parte de este espacio vacío, nosotros podemos justamente presuponer, o sea, hacer una preconcepción de que puede existir algo al cual yo no tenga acceso. Ahora, de la cualidad de la experiencia visual, o sea, cómo veo, cómo ingresa esta información con los bastones, digamos, diferencias de frecuencias, que generan colores, que este rebote de la luz en los objetos, nos generan imágenes, imágenes que si tú te vas a la profundidad, pues son imágenes planitas, planitas, ¿no? Y lo que yo como veo, no se parece nada al sonido, a cómo escucho, hasta la cualidad del sonido es diferente, el sonido puede rebotar, rebotar en las paredes, en la luz es refractar, ahorita es rebotar y generar sonidos bien interesantes. En la mañana estaba viendo un video, ¿no? Ya sabes, hay mañanas que uno está más curioso que decir, que de costumbre, en donde había una persona que decía, creo que era en la pirámide de Culcán, que podía justamente aplaudir, ¿no? Y explicaba que el sonido iba rebotando en las escaleras de la pirámide hasta llegar a la pequeña casita que se encuentra hasta arriba, no recuerdo su nombre, rebotar en el techo de esta y bajar en cuestión de fracciones de segundo. Y entonces decía, es que esto se oye como el sonido del quetzal, ¿no? Y entonces dice, no hay con ningún otro sonido que se genere justamente esto. Y entonces lo hicieron, ¿no? Este, con esta y se oía de forma increíble. Esa cualidad del sonido no se parece nada a la cualidad de lo que percibe loco, a la cualidad de la luz, ¿no? La cualidad de la luz es, llega, refleta y envía la información. Cualidades diferentes. Ahora sí, le integramos olfato, gusto, tacto, observamos justamente que cada una de estas cualidades es increíblemente diferente, sigue reglas diferentes y lo mejor de todo, cada una de ellas en nosotros tiene un concepto diferente, tiene una percepción diferente. Y entonces, en ese momento, ¿adivina qué? Yo construyo vista, o sea, imagen, más sonido, más sensación, más olor, más sabor. Construyo un proceso de realidad. Imagínate que tienes una manzana. Tú la ves encima de la mesa, ves tu manzana. Y le voy a decir a producción, producción, tenemos una manzana, por favor. Ya nos va a traer una manzana a producción. Aplauso para producción. Y dice Raúl Gutiérrez, bueno, mientras leemos los, los, nuestros mensajes, dice Karim, polvo de Iztapalapa y le da mucha risa. Es que esta palapa es 90% polvo. María Esther, mi querida María Esther, abrazos. Gabriel, buenas noches desde Chile. Raúl dice, gracias. Todos somos parte de esta energía, el universo, está, el universo, esta energía inmensa y total. Dice Raúl, muy cierto. Lo del sonido, yo lo he escuchado, solo aplaude fuerte frente a las escaleras. Hay que ir todos. Dice Daniel Rivera, buenas noches, doctora, saludos desde San Luis Potosí, ya listos para el próximo internamiento. Yes. Muy bien, Daniel. Y Laura Medo le manda aplausos a producción por haber sido tan rápido. Y Maite, mi querida Maite, nos dice, hola, esperándote Ruth acá en Chile. No, ni me acuerdo, es que ya en menos de un mes empieza como la gira, ¿no? Voy a mandar a mi doble, chiste casero. Ok, entonces, imagínate que tienes aquí a la manzana, ¿ok? Y entonces, tienes aquí una manzana, ¿no? Tú llegas y la observas. Vas a la mesa y la tomas, pero en lugar de que sientas algo, no se siente. ¿Qué ocurre a nivel de tu cerebro? Hay un brinco increíble en donde como si se abrieran todos los archivos, estás buscando información de qué está pasando, qué está pasando, qué está pasando, o el de a saber si hay una luz, si fue una reflexión, si fue, lo que sea. Imagínate que llegas, está la manzana encima de la mesa y la tomas, ¿no? Y cuando la tomas, resulta que es fría. Dices, ok, si es una manzana, pero si fuera caliente, casi seguro. Voltearías a verla de nuevo, a ver si no es un foco o algo que fuera caliente. Empiezas otra vez a búsqueda de archivos, ta, 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 ta. Llegas, tomas la manzana, está fría, la hueles y huele a carne de puerco en chile pasilla. Lo mismo. Cada uno de tus cinco sentidos está apto justamente para que lo que yo veo, lo que yo huelo, lo que yo toco, lo que yo muerdo, sepa manzana y esto sea una manzana. ¿Cierto? O sea, así construimos la realidad. Parecería bastante tonto y bastante absurdo, pero te has dado cuenta que así construimos la realidad. El tacto, que es de nuestras sensaciones más, digamos, que le damos menos valor. Pones la manita en la plancha caliente, chingere, o sea, en el cofre caliente del coche, chingere, sientes algo extraño aquí, algo peligroso, ni siquiera llega todavía doloroso y volteas a ver y si la sensación todavía es inespecífica, volteas a ver si se hace sol, se hace lluvia, se hace frío, se hace lo que sea para que tú puedas tomar una elección interna. Esto que te acabo de contar es básicamente la estructura de la realidad. entonces ya llevamos dos ideas. La primera, que somos parte fundamental de todo el esquema físico. Dos, que nuestra realidad la construimos a través de esta interacción que traemos en el espacio. ¿Cierto? Y viene la tercera. Que es una pregunta para ti y ustedes si quieren ayúdame a contestar aquí. Con lo que yo percibo de esta magnificencia de la que está hecha el espacio por medio del gusto, tacto, olfato, audición y visión es suficiente para construir nuestra realidad. ¿Cierto? ¿Es suficiente para abstracer la información? Cuénteme, ¿tú qué opinas? Vale, que nos manda saludos, Valentina. María Esther, ven en octubre. Sí o sí, ya, o sea, no te escapas de mí, María Esther. ¿Qué opinan? Imagínate, la retina es de este tamañito, ¿no? Aunque si tú haces así, puedes ver segmentos enormes de información. El oído tiene un ingreso muy pequeñito de sonido. De los demás sentidos ni te digo, están mucho más acotados. y de la vista de un enorme gama que sería susceptible de percibir, y dije susceptible, solamente tenemos acceso a una partecita, ¿sí? Del sonido ni te digo. pues no, no es suficiente, dice Daniel. Nuestra conciencia la construimos a partir de otras fuentes más allá de nuestros sentidos. Raúl dice, la construimos entre todos los seres, nuestro cerebro y percepción. Y sí, efectivamente, hay un elemento que todo este proceso de estudio en el laboratorio, hablando con el doctor Jacobo Greenberg, leyendo los libros de los chamanes, conociendo gente con esta, estas habilidades tan importantes, tan fuertes, tan sorprendentes, pues te das cuenta que no son suficientes estos cinco sentidos, ¿no? Ya de por sí se hablaba de un sexto sentido, y este sexto sentido, ¿no? Es, digamos, algo que, que digamos, se choteó mucho, se, se, digamos que lo, lo, lo hablamos tanto y lo llevamos a términos tan debrayantes que cuando hablas de un sexto sentido parece que te vas a convertir en bruja y vas a volar en una escoba, y no. Este sexto sentido, cuando llevas a la parte más profunda, te das cuenta que justamente es un segmento de información a lo cual es las personas, los seres humanos, la humanidad tiene acceso de una forma inconsciente y que construye todo el concepto del mundo, ayudándonos justamente a determinar resultados, a prever consecuencias, a tomar decisiones y hacer elecciones. Dice María Esther, maestra, vi la película Coherence y nos muestra la paradoja del gato de Scrodinger, todo está ahí en todas las líneas dimensionales. Y dentro de nuestra línea dimensional, María Esther, ¿qué nos toca? Nos toca abstraer la información que para nosotros es, digamos, importante. Esta parte de esta abstracción de información y ya lo decía, ya, lo medio lo dibujaba el doctor Grimler, él no lo desarrolla, se va a ir medio, pero me toca desarrollarla a mí. Es esta observación en donde él dice, es que hay una certeza, cuando las chamanas y los chamanes trabajan, los sanadores, las sanadoras trabajan, lo hacen en un nivel de certeza en donde no cabe duda. entonces, yo digo, ¿qué diferencia hay? O sea, la pregunta básica en el laboratorio, ¿qué diferencia hay entre mi cerebro y el cerebro de una persona que tiene estas habilidades entre una chamana de un chamán? Y entonces, en esta parte de observar justamente esta diferencia de habilidades, lo que yo veo es que no hay una diferencia, ¿no? y ¿de dónde surge esta idea justamente? No sé si ustedes recuerden que hace muchos, muchos años, no lo van a recordar vivos, no van a recordar de libros, se decía que si los cerebros de las personas que muestran una inteligencia superior, su cerebro es diferente, ¿no? Entonces, toman los cerebros cuando se muere Einstein, ¿no? les piden permiso y entonces empiezan a hacer análisis de estos cerebros increíbles y se dan cuenta que no, es más, el cerebro de Einstein era mucho más pequeñito del promedio normal, este, no tenían ninguna estructura diferente, se parecía mucho a la de las personas normales, bueno, de inteligencia normal y no había una diferencia, entonces empiezan justamente a teorizar y una de las propuestas es justamente que se debe justamente al nivel de cómo están relacionadas las áreas neuronales, las neuronas, que a mayor integración, a mayor ramificación, ¿se acuerdan que las neuronas son células? Imagínense, aquí está el soma, aquí está el axón, aquí están las dendritas, que tienen que ver con otra neurona que se va a conectar, no están juntas, están separadas, pero que estas dendritas pueden estirarse, no había esta cuestión de el nacimiento de nuevas neuronas, y que lo que se podía hacer justamente era este estiramiento por necesidad de información, por estimulación de los cerebros para que estas arborizaran mejor, y entonces pues dicen, bueno, de aquí es digamos la base para integrar que las personas inteligentes, estas ramificaciones, este cableado neuronal es mucho más eficiente, de ahí surge justamente todo el tema de la bioretroalimentación, en donde digamos se asume que cuando hay una pérdida de algún área cerebral, este proceso de plasticidad cerebral intenta resolver esa ausencia, ok, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? porque cuando piensas en el cerebro de un chamán y tú ves cómo funciona, no abrimos ningún chamán, no se preocupen, no matamos a nadie, no destripamos a nadie, no, fue a través de electroencefalografía, los cerebros en general funcionan diferente, o sea, muchas áreas funcionan igual, pero en general, muy en general, funcionan diferente, hay funciones de áreas de alta coherencia, mi tesis de licenciatura pues se ha derivado hacia allá, o sea, a través de si podemos incrementar la correlación interhemisférica y la coherencia, pero obviamente cuando llegamos a los últimos puntos antes de que se desapareciera el doctor, pues lo que se ve es que hay un alto nivel de coherencia en el vértex, que es la parte central de la cabeza, esta zonita, esta zonita en completo rojo, todas las demás zonas en completo azul y de aquí en rojo. ¿Qué significa eso? Y entonces justamente se empieza a trabajar y entonces la opción es que las personas de una u otra manera vamos a llegar a esa coherencia a lo largo del día. Un chamán, una chamana pueden mantenerlo durante largos periodos de tiempo, pero digamos que en este proceso, ¿no? las personas normales, avatars godines comunes que nunca corrientes podemos alcanzar. Nos dice Esther Calderón, la percepción solo llega a través de los órganos de los sentidos y después se describirá lo percibido en base a nuestro sistema de creencias y la sutileza de las experiencias en diferentes niveles de conciencia. Completa y absoluta razón. Y también yo le agregaría además de los sistemas de creencia y de las experiencias de la información que nosotros conozcamos. El saber nos permite describir y nos permite entrar justamente en conceptos y significados. La maravilla de la palabra. Gloria María Alacón, buenas noches a mi querida Gloria, María Esther. Existe la fe de creer que hay algo superior y que estamos interconectados. Nos beneficiamos de esa unión total. Pues sí, hay algo superior. que nos abarca a todos y que seguramente es la base fundamental de la creación de las cosas. Aquí está Papalot. Hola Helen, ¿cómo estás? Hola, saludos a todos, bonita tarde y noche. Dice María Esther, los monjes tibetanos y los chamanes se prenden en otras áreas, amplían el estado de alfa a gama y sobre todo más que de alfa a gama, mi querida María Esther, es cómo se interactúa a todo esto. Hace poco tiempo justamente analizando todo esto junto con lo que son las bandas sintérgicas, imagínense, las bandas sintérgicas son como en este campo sintérgico que es lo que está afuera, campo cuántico, campo sintérgico, campo sintérgico es igual a sistema cuántico, espacio cuántico, accesible para las personas, para la humanidad, digamos, las diferentes bandas. Cada una de estas bandas tiene una diferente organización fundamental de información, una organización muy hipercompleja, pero digamos en sus cualidades experienciales diferentes. Cada una de estas bandas sintérgicas que están justamente en todo este sistema sintérgico tiene una diferente cualidad de la experiencia. Entonces, imagínate que están las bandas, ¿no? Pero no son bandas fijas, sino son bandas que están moviéndose, ¿no? Pero que tienen diferente cualidad. Cada una de estas bandas que están en este proceso, ¿no? Lo que nosotros vamos observando es justamente este plinco de bandas, ¿no? Y nosotros estamos con nuestro cerebro que es un receptor, nuestro cerebro, además de pensar, además de crear cosas y pensar cosas bonitas y a veces no tanto, ¿no? entra justamente en este proceso de percibir. Además de que percibe, interactúa con el exterior, pero ahorita vamos a hablar solamente del aspecto perceptual. Percibe todo. En esta parte del punto de percepción tiene una cualidad, la atención. La atención es una cualidad fundamental, fundamental en cualquier ser vivo para sobrevivir. Si tú tomas a tu perro y le llamas por su nombre, vas a voltear, vas a ver que va a voltear, te va a dirigir la total atención, te va a mirar, va a lo mejor a hacer una señalización de cola, una cosa así, te va a observar, te va a mirar y atrae la atención. ¿Ok? En este aspecto, cuando tú, por ejemplo, sientes que algo te molesta cuando te sientes, buscas la información, o sea, diriges la atención a la zona y dices, ay, ¿en qué me senté? ¿No? Después diriges todo el resto del sistema a la atención y dices, ay, diablos, me senté, no sé, en un tenedor, ¿no? Observas, ya lo quitas y todo eso. El proceso de la atención es fundamental. Cuando tú no tienes vinculado este proceso de atención, es muy simple. Antes de que yo te diga esto, esas zonas no tenían ninguna atención. Pon atención a tu hombro derecho. Hasta que yo te lo dije, justamente, entran esta parte de enviar la atención. En esta parte donde tú envías los procesos de atención, justamente, vas a traer información. Algunas veces, nuestro sistema de atención voluntario no está definido en áreas que nosotros no conocemos. Esta parte, cuando nosotros te digo que estamos muchas veces en esta vinculación con estas bandas sintérgicas, trayendo información importante para nosotros, es porque algo adentro de nosotros que se llama procesador central, el guía, el pepegrillo, el consciente, como quieras llamarle, está vinculado justamente a enviar la atención, su atención, no la tuya, su atención, a toda aquella información que ponga en peligro tu vida. Entonces, tú puedes andar bien, de repente, otra vez, entra en alta coherencia y en alta correlación tu cerebro, pero es al azar, ¿no? De tal forma que cuando esta capta alguna información de alguna de estas bandas sintérgicas en donde dice necesitamos movernos de lugar, necesitamos hacer esto, necesitamos hacer otro, y entra en un proceso inmediato que nosotros estamos ya tan acostumbradas, tan acostumbrados que ya no lo notamos, ¿no? ¿Cuántas veces no vas saliendo, es más, vas hasta hablando por teléfono, estás afuera y dices las llaves, a ver, ¿quién te dio la información de las llaves? ¿Tus recuerdos? Estabas pensando en las llaves, tu sistema de atención, tu memoria, ¿de dónde lo sacó? Otras veces que vas caminando, ¿no? Y te detienes de sopetón como si algo te jalará, ¿no? Te extrañas y luego dices, ay, me iba a caer en este agujero y solemos decir, qué suerte y tu procesador central te dice, ajá, mucha suerte, tú sigue avanzando en la vida. cuando nosotros conducimos el automóvil, ¿no? Vamos abstrayendo información ahí, en estas bandas sintérgicas que se conectan, que nosotros abstraemos información, que nosotros mandamos justamente la antena hacia cada una de estas zonas es un nivel importante. Esto que te estoy diciendo es justamente la parte básica del estado de certeza. Esta parte en donde tu abstraes información, digamos que la parte cuando tú ya vives en estado de certeza es, digamos, también un estilo de vida, porque ya vas a ser consciente de las veces en donde alguien te está diciendo una mentirota. alguien sabe que tu sopa no le gustó, te llega justamente en estado de certeza. Y esta parte justamente es para que tú identifiques la información. Al principio, en avatar nivel godín básico, llega esta información para salvarte la vida, ¿no? Vas manejando o vas en tu transporte y de repente dices, no, no me subo ese transporte, ves pero al que viene. Y tú se va al otro transporte y dices, ay, ¿qué hice? O sea, me debí de haber ido ahí, te subes al siguiente y a lo mejor el otro día te enteras que chocó, que se descompuso, que estaban asaltando, cualquier cantidad de cosas y entonces decimos, ay, qué suerte, ¿no? Y así estamos en varias cosas. Cuando tú entras justamente a identificar el estado de certeza, adivina qué sucede. Este se vuelve más complejo y te envía mucho mayor información que la que normalmente tienes. Y entonces estás justamente en todo este proceso de información, 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 información y vamos viviendo así. ¿Por qué mucho me interesa que, digamos, puedas entrenarte en estado de certeza? Porque básicamente es un nivel superior de lo que tú tú ya eres ahora. ¿Y a qué me refiero con un nivel superior? A que además de los cinco sentidos obtienes información de una habilidad sexta, de un... Es que yo no me gustaría llamarle sexto sentido. Me da friki, me saca ronchas. Digamos, lo manoseado del término. Pero digamos que es un proceso de abstracción de otro lado. Y dice María Esther, ¿bandas sintérgicas o bandas de información organizada? Sí. Digamos que el primer nivel es identificar justamente la parte del estado de certeza. Y tú me dirás, ¿qué tan complejo puede ser el estado de certeza? Mucho. Tanto que justamente ahora que estábamos platicando de la parte de la pandemia que estábamos teniendo una discusión dentro de los grupos de Neurosintergia, les invito a Telegram Neurosintergia, ahí compartimos un documental que están haciendo discusión bien interesante. En esta parte en donde yo pude abstraer información justamente de todo el proceso de la pandemia COVID, ¿no? Y que después de que escuché el documental dije, rayos, o sea, muchas de estas cosas yo las decía, yo las comentaba, yo las sabía y actúe en consecuencia, ¿no? Digamos, en esta parte entrar en estado de certeza. Otro estado de certeza cotidiano, ¿no? Ya para mí es este, cuando me dicen mi estado de certeza, levántate, echa un vistazo y te das cuenta que algo iba a pasar, ¿no? Hace poco sacaron, mi hija tomó el coche y salió, ¿no? Y arriba iba mi bolsa. O sea, ¿no? Se hubiera ido dando la vuelta, hubiera salido volando, ¿no? Entonces me dijo, asómate, ¿no? Ya como, ah, grité y todo eso. Ok, de ese tamaño es el estado de certeza. El estado de certeza llevándolo a un nivel ya de dirección, que le llamamos factor de direccionalidad, que es justamente parte de este proceso de estado de certeza, lo que nosotros justamente hacemos es dirigir la atención a una banda sintérgica específica. Una banda sintérgica específica. ¿Me vas a decir cuántas bandas sintérgicas hay? Digamos que en términos de información y de organización, no lo sé. No lo sé. Digamos que en esta parte en donde uno está observando esta parte, ¿no? En donde cómo te vas combinando con estas bandas, solamente es dirigir la atención y conectar porque además la conexión dura muy poquito, es muy breve, pero jala muchísima información, no te quedas conectado ahí, o sea, nada más la cachas, la conectas, abstrás información y ya. Hay diferentes tipos de abstracción en esta parte de este sistema y las personas tienen algunas más habilidades de conexión que otras. Seamos justos, ¿no? Este, dice Marister, maestra, obedecí a mi estado de certeza, fui la loca de la familia, pero no me vacuné, no, ni yo. Además, en mi estado de certeza podría decir, aquí no hables nada de esto, ¿por qué? Vas a incitar el miedo, vas a sublevar el miedo. Este, sí, o sea, había que tener cuidado justamente con este tema problema, porque no era tanto que uno lo considerara que estuviera loco o fuera un rebelde sin causa, este, un kamikaze temporario, no, sino porque al hablar de estas cosas con alguien que no estaba listo para comprenderlas, que no estaba en este proceso de estado de certeza, era su, era, digamos, estimular el miedo y mucho, mucho de lo que ocurrió fue el factor miedo, yo les decía, de verdad, ya no veas las noticias, si tú te sientes segura con tu cubrebocas en tu casita, quédate ahí y asume que eso es lo único que tienes que hacer para estar bien, o sea, cualquiera cosa que pudieran hacer, pero digamos que en esta parte justamente yo sabía que no podía hacer una gran cantidad de cosas y que solamente podía abrazar a las personas que estaban en este proceso de miedo pues para intentar tranquilizarlos, pero mi estado de certeza justamente me decía aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no, y muchas cosas más que un día les contaré tomándonos una tacita de rico chocolate con un pan de muerto, es un día de muertos, comentaremos esto, como dicen luego algunos de mis estudiantes, ahora en estado de cerveza, ¿no? pero eso es una broma, es una broma, es un chistín de los grupos, entonces entramos justamente en esta parte de abstract, factor de direccionalidad dice a dónde y una de las cosas que desarrollé durante todo este tiempo fue justamente la psicoterapia neurosintérgica, es este estado de certeza dirigido a la banda sintérgica que me conecta con la persona que tiene un proceso traumático para apoyarle en la parte de la resolución, no resuelvo yo porque yo no soy Dios, no, pero desde esa parte de esa base de esa conexión con este procesador central yo poder obtener información de esa persona para poderla apoyar y ayudar, entonces ¿qué te implica estado de certeza en la toma de decisiones? pues te implica información pero te implica también la información tan cruel, tan ruda y tan directo que si no estás listo para aceptar una verdad mejor no la entres, de verdad algunas veces te vas a enterar en estado de certeza de cosas que dijiste chí, mejor no me hubiera enterado de cosas que tú observas y que tú sabes que la tienes de repente ves a alguien y dices oh rayos y ahora ¿cómo le digo qué? o entras justamente en este proceso de observar entender ver saber pero sobre todo saber digamos que en la parte de la realidad con r minúscula que es la que nosotros construimos está padre pero cuando entras justamente estado de certeza la realidad se vuelve una r mayúscula y el universo el universo no va a ser digamos condescendiente contigo el universo es lo que es y punto entonces si dices ok banda sintérgica y te va a decir la verdad yo como avatar godín además ensayo conmigo todos los experimentos primero los hago conmigo lo que te puedo decir es que las primeras veces cuando tú te enteras de una verdad que duele pues es demasiado friquiente ya después tomas la elección de ser un avatar godín que vive sobre una mentira o hacer algo con esa verdad y pues yo lo que te invitaría es justamente a que lo pruebes además me dicen de repente es que ya no quiero seguirme enterando de cosas por ejemplo de los fallecimientos de la gente ya no quiero saber quién va a morir es muy simple le dices a tu procesador central a ver nada más dime las cosas padres o le puedes decir sabes qué dime de las personas que pueden estar en peligro si yo puedo hacer algo si yo no puedo hacer nada no me avises procesador central siempre tiene toda esa información pero lo que hace es nos filtra las cosas que pueden hacer conscientes de las cosas que no podemos hacer conscientes algunas veces nos empieza a hacer cosas conscientes a los que no estamos listas porque no vimos de metiches abriéndolos o dejando que otras personas los abrieran por nosotros entonces ya no tenemos capacidad de elegir o decidir y entonces nos da una crisis de ansiedad espantosa como ven bueno todo esto para decirles que son unas verdaderas y magníficas personas hechas con la perfección de estos sistemas cuánticos de estos sistemas sintérgicos de estos sistemas humanos en esta tres dimensión en esta tercera dimensión que nos hace magníficas y magníficos como ven pues bueno no veo más comentarios en nuestro chat de Neurosintagia en nuestro Facebook Live ok tenemos ahí todos los anuncios que nos hizo producción dice Raúl Gutiérrez Ruth me encantó el seminario y tu explicación gracias Raúl este fin de semana no este sábado no este sábado domingo veintisiete el domingo veintisiete de agosto tenemos el curso de estado de certeza es el último del año y ya después va a ser otro en febrero como dice la medina si Dios quiere este tenemos el veintisiete de agosto de las diez de la mañana a las seis de la tarde entrenamiento sintérgico estado de certeza a distancia a distancia el presencial lo tuvimos el sábado pasado y no no inventan apenas me estoy terminando de recuperar estuvo durísimo ese grupo parece ser que cada uno de los grupos me reta ¿no? reta subir un siguiente nivel entonces este entramos en entrenamientos en que consiste el entrenamiento son cuatro cursos estado de certeza factor de direccionalidad liderazgo de conciencia y sistemas supercánticos ya les estaré contando un poco más de los otros tenemos también en septiembre que vamos a estar en Madrid a la gente que está en Madrid que sé que ahorita está súper dormida porque son como las dos de la mañana la una dos de la mañana vamos a estar allá con Joaquín Cámara ¿se acuerdan de nuestro amigo Joaquín Cámara? que ha estado en otros neuroespacios bueno pues vamos yo voy a enloquecer de la felicidad y del gusto de estar compartiendo un curso pero además de tomarlo no le vayan a decir pero voy específicamente a tomar su módulo y ya después yo daré el mío en esta parte donde estaremos Joaquín Cámara con la parte de psicoespiritual y la parte de neurosintergia él explicando toda esta banda sintérgica de la posvida y yo explicando justamente pues toda la parte de la vida del avatar Godin y el avatar pro estaremos ahí viendo estas dos partes y con Fernando Sánchez Turrión el de Joaquín va a ser el 9 de septiembre el de Fernando Sánchez Turrión el 13 el de Fernando Sánchez Turrión es mindfulness y meditación neurosintérgica desde la explicación de la física cuántica cómo funciona nuestro cerebro en esas vinculaciones meditativas y en octubre en octubre porque dice Beatriz hola porque durísimo ese grupo no lo noté porque en la cantidad de cosas que estaban expandiendo Betty era maravillosa y era muy fuerte muchos de tus compañeros incluyéndote a ti abrieron cosas y se han quedado pensando cosas con respecto a lo que hicimos ese día era un grupo muy heterogéneo pero era un grupo increíblemente amoroso increíblemente armonioso pero muy pesado digamos que en estos cursos porque además te acuerdas Betty que tuvimos a la gente a distancia por cuestiones ya saben que no hay casualidades hay causalidades por cuestiones de causalidad había gente también a distancia con los que teníamos que trabajar y eso justamente la sensación que yo tenía para poder justamente abrazar al grupo y llevarlo justamente este aprendizaje digamos fue increíble 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 y este en octubre si Beatriz pues se de chalas todas tú tú dale ahorita ahorita que estamos en el neuroespacio y en octubre nos vamos a Chile en Chile vamos a estar el 14 el curso de Chile ya empezó pero no importa si tienes interés y ganas de estar te puedes integrar tanto los de España como los de Chile también son a distancias aquí no se discrimina nadie señores porque no se discrimina por una cuestión muy simple nada es casualidad todo es causalidad entonces si tienes que estar ahí pues vas a estar el 14 y el 17 con Katy y con Tania con José Luis Muñoz vamos a ver estado de certeza pero llega llevado a una direccionalidad altísima entonces pues obviamente ya estamos trabajando con los grupos para que en octubre estén completamente listos bueno el grupo no son grupos el grupo y el 17 con Katy Saravia y con Tania García vamos a ver lo que son las conciencias jóvenes o sea estas conciencias que apenas están viendo qué onda por dónde le entro y cómo va y empiezan justamente este proceso de descubrimiento y de sorpresa no nos referimos solamente a niños y jóvenes también habemos jóvenes de más de 50 años que también estamos justamente en este proceso y bueno pues qué les digo dice dice Marister amigos ingresen al curso de potencialidad del ser está maravilloso tenemos muchas tareas y vamos avanzando y nos sorprendemos y lo que les falta Marister y Sara dice como siempre muy interesante gracias abrazos gracias a ti Sara y bueno pues digamos que eso es lo que vamos a estar haciendo nos queda ya prácticamente estamos en agosto para mí el año ya entrando en septiembre te puedo asegurar que el año ya se fue en noviembre en octubre vamos a tener el último seminario del año que tiene que ver con aplicaciones prácticas y digamos un poco de investigación en neurosintergia y teoría sintérgica y se acabó señora sí se acabó entonces dice Brenda Magaña abracito abracito mi querida Brenda y José Gabriel estaba certeza fue un inicio conexión a una percepción conectaron con una banda de información extraordinaria y lo que nos falta mi querido será terrible bueno pues te invito también a nuestros canales de YouTube me dice producción que mencione YouTube Facebook Instagram TikTok y todo lo que se llame neurosintergia me dijo así no sé si me dijo así o me dijo así gracias 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 por estar esta noche y bueno pues cualquier pregunta avísanos yo soy Ruth Cerezo de Neurosintergia fue un ton